¡Suscríbete al canal! ¿Iván? Sí, separado, cerda. ¿Separado? Cerda. Sí, con Z. ¿Con B corta? Ah. No, agarra el celular, andate a mi canal, poneme ahí en la intro del canal, escribirme un mensaje cualquiera. A ver, espera. A ver, mira. Mirá, a mí me aparece. Sí, a vos, tipo, que gozo, pero poneme en mi canal en E. Escribirme un mensaje ahí. Sí, a vos, tipo, que gozo, pero poneme en mi canal en E. Escribirme ahí un mensaje ahí, así yo entro directamente al canal. Bueno. ¿Y cómo hago mot a la gente? ¿Cómo? Hacer mot a la gente. No, eso lo tienen que hacer en una computadora. Ah. Oye, te mandan un mensaje, te escriben un mensaje y vos sobre el mensaje te padecen estos tres puntitos y le apretás ahí y le damos. Y ahora... ¿Escríbete un mensaje donde te dices? ¿Dónde escribí un mensaje? Entrame en mi canal, anda a la intro. Sí. Tu canal. Si escribimos un mensaje cualquiera en la intro. Dale. Dale. Esperame un cacho. ¡Qué! ¡Ay, Dios santo! Espérame, ¿eh? Espérame. Sí. Sí. Una vez que pusiste eso, ¿qué? Una vez que pusiste eso, ¿qué? ¿Viste lo que yo te dije de Iván Cerda? Estás hablando al Efe, no se te escucha. Espera. ¿Qué? ¿Viste? ¿Viste que lo pusiste Iván Cerda? Sí. ¿Pusiste Z-E-R-D-A? Z-E-R-D-A. Sí. Sí. Iván Cerda. Iván, con B corta. Sí, con B corta. No me sale. Pero por eso, cuando vos me escribas un mensaje ahí, va a salir como Iván Cerda. Y yo entro directamente a tu canal. Me está invitando Pepe. ¿De mi celu, te manda? Desde la cuenta de Iván. Ah, pues no me lo quiere prestar. Que entre dos segundos ahí al YouTube y ponga hola y listo. En los comentarios. Sí, enterá mi canal a la intro que está en mi sitio de todo. Y pero bueno, ¿podés ver mis suscripciones? A ver si te gusta así. Porque tengo un montón de cosas. Puse hola en los comentarios. A ver. En mi celu. Fijate si puede ver mis suscripciones. Nadie pone comentarios. No. Pues ya no se va. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entra en mi canal, es mi intro. Sí, ya puse ahora en tu comentario. Pero tengo que agarrar el suelo de mi hermano para... No me lo quiere prestar. Quiero... Espera. Gracias. Gracias. Gracias, César. O sea, pues... Comentario. Comentario. Bueno... Ya tengo un súbditor. No, tres súbditores. César. ¿Qué? ¿Mañana va a ser directo? Sí. Así hago spam. ¿Puedo hacer spam? Dale, vamos, Juan. Bueno, mirá el mensaje que te mandé. En tu canal, de mi hermano. Te mandé un mensaje. Fíjate si te podés suscribir ahí. Puede que no lo encuentre ahí. No puedo invitar a gente. Porque no me está mirando nadie. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Tengo una cuanto más. ¡Suscríbete! ¿Dónde vamos? César. ¿Vos te suscribiste con la de Iván en mi canal? Sí. Bueno, a ver, te voy a buscar a ver si le encuentro, ¿sí? ¿Cómo no me salió? En el directo de hoy, te mandé. ¿En el directo de hoy? Sí. Pero no sé si se subió todavía el directo de hoy. Ah, me mandaste el directo de hoy. Sí. En los comentarios, man. No sé si se subió, no sé si se subió todavía el directo de hoy. ¡Veita! ¿Ya? No, no me encuentro. ¿Me regalas, Pau? ¿Me regalas, Pau? Ahora te invito. Decime tu idea. Acá estamos jugando con un amigo. Saluda, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Bondás? ¿Todo bien? Se llama Roberto. Saluda, amigo. Saluda, por favor. Hola, ¿qué tal? Hola. Se llama Roberto. Ahora va a ser que se siente jugar y transmitir a la vez. Ah, a ver, que se complica la vida. Después te voy a enseñar otras cositas, ¿viste? Porque ahí te aparece, o sea, cuando te aparece una notificación, se te va a dar una parte negra. Después la hay que desactivar la forma ahí. Sí, hay una, al lado mío. Hay una cosita de comentar. Soy tu su que un millón hace años te sigo. Ahí hay una cosita de comentar. ¿Hay gente? Amigo. No me lo viste. No me lo viste. ¿Quién está? ¿Qué? ¿Qué pasó? Ahí viene. ¿Qué se siente a veces a que te lo viste en el directo? Bien. ¿Te pasa lo que pasa a mí, viste? No, que se siente bien. Tras, tras, tras. Ojo a la ventana, ¿eh? Ojo, acá arriba, ¿eh? También. Mira arriba. Oh, oh. Este lo compraste. Ah, acá hay uno, acá hay uno. Ya, ese es, ¿eh? No, no, avión, avión no. Ya, ahí te pido. ¿Cómo hacemos? Voy arriba. ¿Lo escuchas? Chay, pará pa' toda la... No sabía donde estaba, Chay. Hola César, un saludo. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. ¿Están pidiendo un saludo por ahí? Acá hay un cuatriciclo. Tengo la... Mirá, mirá, vamos a usar el cuatriciclo que tengo globo. Vale. Acá tenés la prueba. No. 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 No podemos ganar el... Lo que la gente tiene... O sea, ¿sabías cuánto es el récord actual de esto? No. ¿Vos lo vas? ¿Por qué mis globo no funcionan? No. No. ¡Un millón! ¡Lol! ¡Dos millón! ¡No! ¡No! ¡Listo! ¡Este es el último! ¡No! ¿Qué me pasó? ¡Ay! ¿Cómo caeremos? Caeremos un palo viejo. ¡Derecho! Nos salvamos por fin. ¡Ah, pero mira dónde está la zona! ¡No! 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 ¡Un aplauso! ¡No! 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 ¡Vaya! ¡Está re loco, chav! ¡Está re loco, chav! ¡A ver! ¡Acá está! ¡Qué te pareció! ¡Ahhh la mano! No, 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 no. No, 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 no.